Mira qué lindo el bebé, mira, mira la ca... Espérate, que me tome una foto, Rodrigo, con el bebé. A ver, me tome una foto. Aquí, aquí, aquí. Y vamos a sacar de aquí, ya. Mira al bebé, mira al bebé. Espérate, que voltea la carita, ahora, ahora. Aquí lo ve, vamos. Está chiste. No, no. Qué lindo. Me enchía. Sí, me enchía. ¿Me ves el bebé? No. ¿Me ves el bebé? ¿Me ves? Mira, mira. ¡Ay! Qué lindo. Tómanos una foto. Rodrigo. Qué lindo. Qué lindo. Adiós. 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 Adiós.